¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, 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 todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y, por supuesto, de Copa Libertadores también. Y en estos momentos estamos con un partido importante en cuanto a lo que se viene para este grupo, para el grupo número A, para el grupo número, ¿qué número? Para el grupo letra, letra A de la Copa Sudamericana, que tiene a Rosario Central y a Guachipato como únicos que pueden llegar a acceder a los octavos de final, porque hoy San Lorenzo le arruinó la fiesta 12 de octubre. San Lorenzo había quedado fuera la fecha pasada frente a Rosario Central, partido que fue clave para que, por supuesto, se determine lo que iba a ser el futuro de San Lorenzo en esta Copa. Por supuesto, se fue Dabove, bueno, un montón de cosas en el camino que influyen en estos últimos partidos, pero San Lorenzo hoy se plantó en cancha. Y voy a pedir una cosa, yo no soy de San Lorenzo, no soy hincha de San Lorenzo, pero creo yo, según lo que estuve viendo, la mayoría de los partidos de San Lorenzo los he cubierto yo, he estado en el resumen, he estado en el análisis y he estado hablando, y creo yo que los Romeros son de lo mejor de San Lorenzo. Los Romeros son todo para San Lorenzo, creo yo, son medio equipo, y más que nada por la trascendencia que toman en ese equipo y en ese planteo. Entonces, creo yo, espero que se estén en tratativas con lo que es la renovación, porque recordemos que se pueden quedar libres tranquilamente, incluso se pueden ir del club. Así que espero que San Lorenzo, los dirigentes, estén ahí atrás hablando con los Romeros, porque la verdad es que hoy en día San Lorenzo de los Pocos que sumó, lo ha sumado gracias a ellos, y hoy a las pruebas me remito. En un gol participaron los dos y en el otro, en la jugada previa participan los dos, así que es terrible. Bueno, en fin, Rosario Central quedó primero con 10 unidades, Huachipato quedó segundo con 8 puntos, 12 de octubre 5 unidades, San Lorenzo 4, ya los dos afuera, por supuesto. Y otra cosa que les voy a pedir, ahora seguramente debe estar el programa de Tinelli. Bueno, no lo miren, no lo miren, háganle un mal al presidente, al expresidente, mejor dicho, que se tomó licencia por su programa de televisión. No lo miren, y eso van a ver cómo le va a doler. Le va a doler y mucho, le va a doler más que cualquier otra cosa. Así que, nada, para los hinchas San Lorenzo va dedicado eso, por supuesto, no lo miren. Y bueno, los hinchas de 12 de octubre, la verdad, hoy me ha decepcionado 12 de octubre. Lo voy a decir así, la primera fecha había arrancado muy bien, estaba más o menos en campaña para poder sumarse. Es más, si hoy ganaba, se iba a 8 unidades y peleaba, bueno, en fin. Nada, todo no se puede. Así que si les parece, vamos a ver juntos ahí nomás el resumen, porque el primer gol llega a través de un córner, pero en una segunda jugada, no a través de ese mismo córner. Ahí está, llega al centro de Oscar Romero. Bueno, Ángel la recupera, se la vuelve a dar a Oscar. Oscar tira este centro ahí, al medio del área, para que Alexander Díaz la empuje. Y una buena definición que termina poniendo el 1-0 para San Lorenzo. Encajaba el 1-0, por supuesto, y de esa manera ya encaminaba el partido. La verdad es que lo mereció. No hay mucho más que añadir sobre este partido. En líneas generales, San Lorenzo lo mereció más, lo buscó más. Hay una diferencia de jerarquía que está a la vista. Por más que no le hayan funcionado de la mejor manera los jugadores a San Lorenzo, hay que decir que tiene una diferencia jerárquica. Ya Ángel Romero y Oscar Romero, como les digo, que para mí son los mejores de este equipo. Junto a Ramírez. Ramírez es otro de los mediocampistas de San Lorenzo que a mí me encanta, por lo menos. Tiene muchos juveniles muy buenos. Los Peralta Bauer, por ejemplo, son cracks. Entonces, viene más por ese lado, creo yo, la diferencia jerárquica y de plantel que tiene 12 de octubre con San Lorenzo. Hace que por ahí San Lorenzo en dos jugadas te pueda definir un partido. Porque acá llegaba la segunda jugada. Ven, una buena engancha al medio, un buen engancha al medio, mejor dicho, de Ángel. Oscar, que tira esa magia, ese control orientado. No, 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 es orgásmico. Este gol es orgásmico. Un buen pase al medio de Ángel que lo encuentra Oscar. Y Oscar, con un control orientado, casi que mete un caño. No sé, lo quiero ver de vuelta ahora en la repetición. Pero casi que mete un caño a Oscar. Y después define fuerte abajo. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí lo vemos. Control orientado, no, no mete un caño, pero lo deja mal parado el central de 12 de octubre. Y miren cómo se mete al medio del área. Y define fuerte abajo. Nada que hacer para el arquero de 12 de octubre. Increíble, la verdad. Mucha categoría en este gol. Y de esta manera ponía el 2 a 0 definitivo para el partido. San Lorenzo vuelve a la victoria, vuelve a ganar. Si bien no sirve mucho, te aporta en cuanto a lo futbolístico. En cuanto a no cerrar el año de la peor manera. Perdiendo 4 a 0 por goleado o lo que sea. Suma 3 puntos que no sirven, pero nada. Aportan, como les digo. Aportan de cara a futuro. Así que, nada. Espero que los dirigentes, nada por decimos 40 veces que lo digo. A los dirigentes de San Lorenzo. Por favor, háganme el favor. Renuévenle el contrato a los romeros. Nada más. Simplemente eso. Los hinchas de San Lorenzo me dejan su opinión abajo en los comentarios. Los de 12 de octubre también me dejan su opinión. Qué opinan, qué balance hacen sobre esta fase de grupo que hicieron ambos equipos en la Copa Sudamericana. Ahora sí, un abrazo a todos. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.